Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a compartir lo que parece imposible de vencer Nos están robando la cara, vengan a debatir conmigo Soy bocón y está en mi naturaleza, luchar contra la injusticia y contra el esquifarro Soy bocón y aunque el precio sea caro, no me decayo a nadie, ni me caso con nadie Soy bocón y ahora ya no estoy solo, estoy con gente indignada Te quiero decir basta, basta ya de las partidas de prensa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes Qué día hoy, qué día hoy pasamos, no se imaginan Muchísimo trabajo terminando la edición 1085 del Semanario El Bocón Que mañana estará en todos los kioscos del país o casi todos Por suerte seguimos invadiendo todo el Uruguay Mañana comienza a estar en el departamento de San José Así que bienvenidos los maragatos al Bocón Mañana sale una denuncia tremenda de un inspector de tránsito Que denuncia la Intendencia de hacer acomodos para presupuestar inspectores Da la cara el hombre, lo van a mandar ese inspector de tránsito Y denuncia los acomodos de varios compañeros que fueron presupuestados por la Intendencia Que hace dos o tres años que están trabajando Y que allá fueron presupuestados sin ningún tipo de concurso Como dice la ley y la norma y la constitución Sin lugar a dudas Bueno, ese es un tema que pasa siempre Los intendentes hacen lo que quieren Cualquier cosa hacen Yo recuerdo muy bien que el intendente Tabaré Viera de Rivera Antes de irse, 15 días antes de irse Ya cumplía 10 años como intendente de Rivera Tuvo la buena idea de presupuestar gente ¿Y saben a cuántos presupuestó? A todos ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucharon bien? Presupuestó a todos los que estaban contratados Absolutamente a todos Fue increíble En total pagamos nosotros, paga Juan Pueblo Paga el contribuyente de Rivera En este caso Así ocurren las cosas acá en el Uruguay Bueno, hoy el gran tema fue el bullying Digamos, preguntemos bien seriamente Sin que parezca irónico Nuestro presidente, el doctor Tabaré Vázquez ¿Estará en sus cabales? ¿O ya está gagá? Dice cualquier disparate Sale al exterior y allá hace declaraciones pomposas Con los cuatro periodistas que le paga el pasaje para llevarlos ¿Qué es triste, no? La verdad que es triste ser periodista Que el presidente, la presidencia te paga el pasaje, el hotel, la comida Para que puedas cubrir, dicen ellos Utilizan el verbo cubrir La gira del presidente de la república Y aparecen ahí con voz firme Desde Bruselas Informó Informó un cagatinta Un tipo que va a tenerle el micrófono al presidente de la república Para que diga lo que quiera Y darle color a todo lo que hace el presidente Para meternos a nosotros el perro Digamos las cosas como realmente son Es increíble Son mercenarios Aceptan para viajar Para decir Estuve en Moscú Estuve en Londres ¿Qué hiciste? Acompañé la delegación del presidente No, no la acompañaste Lo que hiciste vos Fue ir y levantarle centros Al presidente de la república Porque el dueño del canal Tu patrón Así te lo exige Y vos sos un mercenario Un mercenario Que no tenés los huevos Ni la personalidad Ni los principios Como para decir Esto que estoy haciendo No es periodismo Es un mandado Soy un mandadero Punto y aparte Y otra cosa Y si no tenés los huevos Para irte Bueno Quédate ahí Pero no digas Que sos periodista Hablando de periodismo Siempre lo digo Y ustedes me han escuchado Tantas veces decirlo Que este país Puede cambiar Si el periodismo Fuera independiente Y no asumiera compromisos Sé que es difícil Sé que es difícil Pero ahora Para muestra Basta un botón Ya ven lo que está pasando ¿Cómo nos enteramos nosotros Que las tarjetas corporativas Existían? Porque una periodista Patricia Madrid Investigó Hizo la denuncia Ahora Hizo un libro Sebrendic Y nos estamos enterando De todo Si no Nosotros nos enterábamos Ni de nada Absolutamente de nada Porque los periodistas Son periodistas De los políticos Entonces jamás Van a informar Ni a denunciar Absolutamente Nada más Que lo que le conviene Al dueño del medio El medio Utiliza Su medio Para extorsionar A los políticos Para decirles Acá estoy Poné la plata Punto Si querés Que te vaya bien Poné la plata Y en este país Se definen Las elecciones De la mano De los principales Medios de comunicación De nuestro país Que flecha La rancha Hacen lo que quieren Entonces Eso no es periodismo Hermano Eso no es periodismo Sos un pelotudo Sos un boludo Si viajaste Tendrás lleno El pasaporte Pero que carajo Hiciste Que le vas a decir A tus hijos Que le vas a decir El día que en este país El periodismo Y especialmente Los medios de comunicación Sean independientes Y publiquen Todo lo que hay que publicar Se termina A este tarado De Sendik Este imbécil De Sendik Porque después Es un pobre imbécil ¿No? Un pobre Solo un tarado Se le ocurre Hacerse pasar Por licenciado Solo un tarado ¿No? La verdad Y todavía Tabaré Vázquez Ahora Intenta Defenderlo A su manera Dice que ha sido El bullying Más violento Que él ha visto Pero no viste nada No sabés Lo que es el bullying Vos Tabaré Vos no sabés Lo que es el bullying Vos estás mal De la cabecita Presidente Vos no podés decir En España Que para solucionar Los problemas De violencia En el fútbol Los vas a sacar Del forro Y meter En una chanchita No Eso no es Para un presidente De la república Para alguien serio Eso es para alguien Que está mal De la cabeza Alguien que está mal De la cabeza Solamente Alguien que está Muy mal De la cabeza Que vive en una burbuja Y no sabe Lo que está diciendo Puede proponer Que no se fume A 200 metros De los liceos De las escuelas De los hospitales De los sanatorios De las policlínicas Pero cómo se va A implementar Semejante Disparate Pero no hay nadie Que lo escuche Al presidente Que lo asesore Y que le diga No Tabaré No digas Eso es imposible Cómo vamos a controlar Que 200 metros De un hospital La gente No pueda fumar Pero si hay una farmacia A menos de 200 metros Se puede comprar Se puede comprar Los porros En la farmacia Eso no tiene Ningún pecado Ningún pecado No Venden la droga En las farmacias Eso es lo que es El Uruguay El Uruguay Que ha hecho Este frente amplio Este encuentro Progresista Estos que han destruido La patria Han destruido La familia Han destruido La esperanza Que tenemos Los uruguayos Que ya no quedan Esperanzas Ellos la pasan Bomba Ah La pasan Bárbaro Sí Mire Yo tengo acá ¿Saben cuánto gana Raúl Sendik? Vamos a dar nombre Y apellido De salario ¿Saben cuánto gana? 315.540 pesos Por mes Además Cobra gasto De representación Es decir Que además de cobrar De gasto De representación 126.447 pesos Por mes Todavía tiene La tarjeta De corporativa Y puede comprar En el free shop Hacer regalos Comprarse un jogging Un adidas Un iphone En España En cana Tiene que ir Este tipo Si no a preso Cierren El poder judicial Ciérrenlo Ya No actúen más Les pagamos el sueldo Váyanse A veranear A punta del este Los jueces Y los fiscales Por favor Hagan justicia Y metan en cana Este chorro Es un sinvergüenza Cobra 126.000 pesos Por mes De gasto De representación 315.000 pesos De salario Y todavía Y todavía Además Además Cobra Partida Para el pago De secretarios ¿Saben cuánto cobra? 136.536 pesos Más Vayan sumando 315 Más 126 Son 441 ¿No? 441 Más 136 De partida Para el pago De secretarios 441 541 Ya estamos En 600.000 pesos Que Raulito Sendik Dispone Pero ahí no termina ¿Eh? Mire que ahí no termina Porque además Cobra partida De prensa 24.800 pesos 24.800 pesos Por mes Les queda poco Les queda poco De cobrar esto Y además Además Le pagamos Un servicio De telefonía Celular Le pagamos 4.626 pesos Por mes Del celular A Raulito A todos los senadores A todos los diputados A cada uno 4.627 pesos 4.627 pesos De teléfono celular A todos los diputados Todos los senadores Presidentes Vicepresidentes Etcétera 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 Estamos todos locos La verdad Digamos la verdad ¿Qué somos? Somos los gil De esta película Los uruguayos La verdad Que trabajamos Que nos rompemos el culo Que tenemos Que pagar Las tarifas Más caras del mundo Que nos viven Robando la cara Que nos viven afanando Que nos ponen impuestos Nos aumentan impuestos Nos ponen nuevos impuestos Que inventaron el IRPF Ahora inventan otro Impuesto a la Nasta El 1% Estamos todos locos ¿Cómo bancamos todo esto? ¿Cómo vivimos los uruguayos Cobrando en su gran mayoría 12.000 pesos por mes En el país Más caro del mundo? Escuchen bien lo que les digo Este es el país Más caro del mundo Claro Ellos No pagan nada Y cobran una fortuna Entonces ¿Qué hacemos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Ustedes saben cuánto Sale De promedio Cada embajada Cuál es el costo Que tiene Una embajada En el exterior Con el embajador Todo el personal Agregados militares Etcétera Todo el personal Cocineros Choferes Jardineros Tienen de todo Se dan la gran vida Son unos señores No pagan nada Voy a decir algo Y me hago responsable No pagan ni el colegio de los hijos Escucharon bien No pagan ni el colegio de los hijos No pagan los pasajes en avión No pagan nada Se embolsan todo Cada embajada Cada embajada Cuesta 80 mil dólares por mes El promedio Mirá que hay algunas que cuestan muchísimo más Y después están todos los consulados Y las oficinas consulares Repartidas por todos lados Acomodando gente Y llevando gente Porque mire que no solo van Además Los que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores Van políticos Van familiares de políticos Va la nena a acomodarse en el consulado de Miami Y así lo hicieron los blancos Lo hicieron los colorados Lo criticaba el Frente Amplio Y lo sigue haciendo el Frente Amplio ¿Hasta cuándo vamos a aguantar los uruguayos? Creo que les queda muy poco Por lo menos el aguante Les queda muy poco Unirnos Tomar conciencia Formar ciudadanía Ser felices Tratar de ser felices Y tratar Que esto se termine en una buena vez Que se administre honestamente Como se tiene que administrar El dinero de todos los uruguayos Porque es nuestro Es nuestro Y digámosles no Cuando vienen a mentirnos Digámosles no Cuando vienen a golpear la puerta A pedirnos del voto Echarlos a patadas en el culo Y decirles que no venga más Que no queremos que sigan manejando La economía de nuestro país En la forma temeraria Que lo han hecho hasta ahora Teniendo gran parte del país fundido Cerrándose las empresas Yéndose la gente al exterior Industrias que no funcionan más Industrias y comercios Que tienen más de 100 años Tienen que cerrar Porque no pueden pagar el presupuesto Y sin embargo Tenemos que aguantar nosotros Que el señor Mujica declare Que se está haciendo Una alarma pública Escuchen bien Sobre el caso Sendik Dice que lo que decimos Los periodistas Lo que lo dice la gente Lo que dice la oposición En la prensa Es alarma pública Un delito penal Eso dice este viejo guerrillero Ladrón Eso es lo que dice Este viejo guerrillero Ladrón Nos va a poner A nosotros Ahora se va a poner Él en ejemplo Alarma pública Y dice que además Esa alarma pública Afecta la objetividad De los fiscales Y los jueces Lo estoy leyendo textual Pero Mujica Por favor Mujica Acordate de tu pasado No vengas a hacerte El hombre acá Hacételo en el exterior Para ganarte el premio Nobel Pero nosotros No nos vengas A meter moral Ni nos vengas a decir Tus principios Ni tu honestidad Callate la boca Porque no tenés Altura moral Para calificar Al poder judicial A los fiscales Y a los jueces Amigos Nos estamos despidiendo Mañana Si Dios quiere Nos estaremos Encontrando Con muchísimo gusto Para una nueva audición De la verdad De la milanesa Como siempre Les agradezco A todos aquellos Que de una u otra manera Este Compren El semanario El Bocón Mañana Que va a estar muy bueno Que va a estar muy fuerte Y que viene con grandes novedades Y que hace posible Que sigamos financiando Todo este movimiento Va a estar allá Todo esto que estamos haciendo A favor de la gente uruguaya Hasta mañana Ricos señores Este país es rico Somos todos ricos Algunos roban más Con esto Nos roban a nosotros En la cara A mí me preocupa Mi país Que amo Que amo Que amo Que amo Que amo